La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Longa tienda que el MinisterioBe. ¡Longa tienda y que la edición stability! ¡Longa tienda y que la ediciónidez natural vale la noche! ¡Longa tienda y que la edición壁 delatta! ¡Gracias! 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 O sea, igual van más arriba los de... Sí, están hechos como 3-3 Están hechos como 3-3 Ok, oh Estos 3 son 5, 5, 15 Bueno, las conversiones son 10 O 3 Como 20 algo 20 a 7 20 a 7 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.